Muy buenas, soy John García de Grinding Radio y hoy vengo a hablaros de uno de los raperos más problemáticos del mundo. Un gángster de verdad, de los que no se andan con mierda. Tenemos que viajar hasta Alemania para esta cápsula, ya que quiero que conozcáis a Jesus. Y esta es su historia. Muy buenas, soy John García de Grinding Radio y solo quería decirte que si disfrutas de las cápsulas no te olvides de darle a like y suscribirte al canal. Jesús nació el 29 de junio de 1988 en Hamburgo, al oeste de Alemania, y su nombre de pilas Jonas Christopher Closs. Tuvo una infancia algo complicada, ya que el divorcio entre sus padres dejó tambaleando su situación familiar, y desde pequeño se crió junto a su hermana y a su madre en la ciudad de Hamburgo. Antes de todo eso, sabíamos que su padre era un trabajador en el puerto de la ciudad, y su madre se ocupaba de las labores del hogar, sin tener estos dos problemas especialmente graves rondándoles. Siendo ya un crío, Jesus fascinaba con los bajos fondos de la ciudad alemana, y se crió rodeado de delincuencia, lo que terminó por llamar su atención. Especialmente las personas que se buscaban el dinero desde la calle. A los 12 años, las calles lo atraparon, y para entonces ya estaba siendo ingresado en un centro de desintoxicación, por su consumo de drogas como la marihuana o el hachís. Yendo a lo importante, cabe destacar que Jesus comenzó su carrera musical en el año 2007, y desde aquí toma su nombre de la frase Ghetto Sieg Hansel Sieg, eh perdón Trippi por la pronunciación, que quiere decir Rollos del Ghetto sin Censura. Pero desde un año antes, el alemán ya había sido reclutado para las filas de 187 Strasenbande, traducido como la banda de la calle, y quienes son considerados el grupo por excelencia del gangsta rap en Alemania. Esta banda está formada por diversos raperos como Bones, LX, Maxwell y por otros artistas provenientes del mundo del graffiti, la inmensa mayoría de ellos asentados en Hamburgo. Para haceros a la idea, cabe destacar que 187 es el código que utiliza la policía en Estados Unidos para identificar un asesinato, a raíz de la utilización de esta misma numeración en el Código Penal de California. Si hoy en día se le conoce a Jesus en todo el mundo, es por su fiereza. Sus videoclips son los más brutales dentro del mundo del hip hop, y en ellos vemos agresiones, palizas, disparos reales con pistolas, drogas, sangre y todo lo que te puedas imaginar. Y lo que es más importante, no se trata de ninguna actuación, lo que vemos en sus vídeos es simplemente su vida llevada ante las cámaras. Tanto es así que en 2010, Jesus fue arrestado por un robo con violencia. El rapero fue declarado culpable y obtuvo una pena de 3 años y 6 meses a la sombra. Mientras tanto, sus colegas en 187 arrancaron una gira vendiendo merchandising con eslóganes como Free Jesus y así poder recaudar dinero para ponerlo en libertad. Jesus ya contaba con antecedentes desde pequeño y había sido descubierto en varios robos, desde muy pequeño en tiendas de juguetes hasta como para ser expulsado durante sus estudios por haber robado un portátil de clase. En los últimos años el alemán ha sufrido diversos arrestos y todos ellos han puesto en peligro su libertad. Los mayores problemas comenzaron a la edad de 20 años, cuando Jesus se encontraba atracando una tienda y un fan logró reconocerlo. Esto complicó la situación hasta el punto en el que la policía acudió al lugar de los hechos y logró arrestarlo. La resolución fue los tres años y medio en prisión a los que tuvo que hacer frente el rapero. En los siguientes años la policía no le dio tregua. Diversas incursiones en su casa le dejaron delitos por posesión de drogas ilegales, como marihuana y cristal, a lo que hay que sumar los delitos por posesión ilegal de armas de fuego, que él mismo se tiró por encima al mostrar vídeos en redes sociales donde disparaba varias pistolas en la calle. Por si todo esto fuese poco, durante la celebración de un festival ese mismo año, Jesus fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. Para febrero de 2020, Jesus no era capaz de quitarse a la policía de encima. Llegaba su quinto álbum de estudio, también llamado Jesus, pero los problemas seguían llamando a su puerta. En diciembre de 2020, empiezan a emerger vídeos de cómo la policía arrastra al rapero fuera de su coche para detenerlo. La policía, mientras apunta con sus pistolas, coloca a las esposas en las muñecas del artista y lo acompañan al barrio. Todos los cargos que el juez vertió sobre él son los ya nombrados. Por abusos, por posesión ilegal de drogas y armas, por maltrato animal y por robo. Durante el juicio, Jesus se refugió en haber hecho un uso irresponsable del alcohol por aquel entonces. Pero es que todo esto no acaba aquí. Y en abril de 2022, desde el distrito de Hamburgo, dictaminaron que Jesus debía volver a prisión durante ocho meses y dos semanas. Además, debería hacer frente a una multa de 414.000 euros. Por los cargos de asalto, por violar la ley de explosivos y por dos violaciones de la ley por tenencia de armas de fuego. Para sorpresa de muchos, cabe destacar que los ocho meses en prisión llegaban por haber abofeteado a una joven de 19 años, que le había pedido al rapero un selfie mientras éste se encontraba en la calle del barrio de Saint Paul. Y a esto hay que sumar que en 2020, el rapero había sido declarado culpable de los casos mencionados. Y tendría que hacer frente a 18 meses de prisión y asumir una pena de 510.000 euros. Durante el juicio, que lleva activo desde enero, se han abierto muchos melones. Los psiquiatras no han dictaminado que está enfermo, ni que esto le eximiese de culpabilidad. Tampoco que sus actos sirviesen de imagen para su trabajo como artista musical. Y de hecho, el juez concluyó que filmarse disparando armas de fuego o actuando como un gángster es algo bueno para su negocio, y que eso justifica al mismo tiempo que las multas a pagar sean tan altas. Ya que la inmensa mayoría de su dinero lo ha obtenido gracias a estos medios. Ahora solo queda esperar, y es que parece que la única dirección que puede tomar el camino de Jesus es hacia prisión.